Hola, buen día. Y para empezar, queríamos todos decirte gracias para la mucha hospitalidad, para el almuerzo, para el desayuno de ayer. Y encima creo que a todos nos gustó hospedar a nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo como apellido Beltramone, que viene de italiano, es un placer que vos me hagas una nota a mí, en primera medida. En segunda medida, como jefe comunal, estoy recontraagradecido que ustedes hayan elegido La Cautiva para poder venir a hospedar, para que ustedes transmitan a los jóvenes de La Cautiva su vivencia, su forma de ver a La Cautiva, su forma de vivir. Y eso es cultura. Esa cultura es la que nosotros tratamos de intercambiar. Así que yo, en primera medida, soy un agradecido que ustedes hayan estado acá, que nos acompañen a este pequeño espacio, con mucho amor, con mucho corazón, que son los abuelos, y que entre todos podamos construir una forma de vida que nos hace falta para poder estar día a día, cada vez con más ganas, con más energía y siendo siempre buena gente. Bueno, muchas gracias. Vamos adelante. Ah, el presidente de AFS. Bueno, en nombre de AFS, en presencia de los estudiantes, queremos darle un agradecimiento por todo. Esto es algo típico de nosotros, un regalo representativo de AFS y de Argentina. Y bueno, gracias por todo, gracias por la futsalidad y por la comida. Mirá, justo lo que yo... Tenemos siempre el mate. El mate es muy representativo, muy simbólico, porque el mate permite, cuando uno está solo, poder pensar. Si cuando uno está en relación, poder compartir. Esto es lo que representa el mate. La verdad es divino, mirá, hermoso. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Bueno, este mate, en realidad, lo hacen los voluntarios, o sea, lo hacen, lo idearon, los voluntarios de Reconquista. Nosotros tenemos estructuras voluntarias en muchas provincias de Argentina, Argentina, AFS, Argentina y Uruguay. Y este mate, empezaron ellos, lo empezaron con sus estudiantes, ¿no? A regalárselos a sus estudiantes. Y ellos, ahora tienen como una modalidad ya hace unos años, que cada persona que viaja afuera, o en cualquier lado, se saca una foto con el mate y pone, por ejemplo, estoy en la cautiva. Entonces, ellos van subiendo, tienen un Instagram especial del mate viajero. Porque este mate, chicos que están en España, ponen estoy en España o estoy en... Así que después les vamos a compartir el link, así se pueden sacar una foto con la cautiva y pueden ver hasta dónde llega. Listo, vamos adelante. Vamos con el francés. Para vos que sos francés, es muy difícil ir en la calle después de la derrota de tu equipo contra Argentina. Sí, fue muy difícil porque es obvio que tenemos como un poquito triste, mucho triste, como una depresión, pero no importa. Y fue un poquito difícil porque... La gente no juega mucho. La gente molesta, porque perdimos. No puedo caminar tranquilamente en la calle. Imposible, pero bueno. Pero no importa. Bueno, vamos adelante con la otra nacionalidad. Tenemos un amigo alemano. Bueno, ¿cómo la pasaste este periodo acá en Argentina? Muy bien, muy bien. Argentina es muy lindo. Yo vivo ahora en McKenna y sí, tengo amigos ahora y sí, soy muy feliz. ¿Cómo? Close. Close. Ah, sí. Sí, sí. Vamos de nuestro amigo Tobi, el de Nueva Zelanda, un país muy lejos, está de mucho tiempo acá. ¿Cómo fue tu experiencia acá y te gustó, te gustó la comida, la costumbre? Me gustó mucho la comida, y todo, pero la comida y la joda. Perdón, perdón. Y el fútbol, el mundial. Y mi amigo Francesco. Fuiste muy feliz, ¿no? Que Argentina ganó. Sí, sí, porque en mi país no entró y... Bueno. Vamos adelante con nuestra amiga italiana, bueno. 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 Bueno, las dos se quedan para diferente tiempo, ¿no? Acá. Sí, yo me quedo hasta julio del año que viene en La Bulacha. Y yo me quedo en realidad solo dos semanas, pero estuvimos acá desde cuatro meses, entonces. Y bueno, ¿cómo es tu sensación de irte? ¿Estás feliz o extrañar tu casa, tu familia? O soy triste puede ser al mismo tiempo de irte? Bueno, yo soy triste de irme y espero que mi mamá no vea... Mi mamá no habla español, entonces no importa. Y soy muy feliz de estar aquí y quiero estar aquí más. Y no importa si... Sí, extraño mi mamá, pero poco. Bueno. Bueno, en español. Bueno, en inglés. ¿Cuál es tu experiencia aquí en Argentina? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta aquí en Argentina. Sí. ¿Y cuánto tiempo has quedado aquí en Argentina? Cuatro meses. ¿Hasta cuándo has estado aquí? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo has ido a Groenlandia? ¿Cuándo has llegado? ¿Cuándo has llegado? Desde julio. Le queda mucho todavía. Bueno, termina. Bueno, este es un responsable. ¿Y cómo la pasaste con todos los chicos y qué pensás de todo? Cansan un poco, pero bastante bien. Por lo menos se portan bien. Hacen renegar un poco, pero... Bueno, gracias a todos.